hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es un pequeño videito de compras y también voy a hacer un review de unos productitos bueno es de dos lugares primero unas pequeñas compras que hice en walmart y este fue el walmart de fardos donde conseguí estos corazoncitos y son de fieltro y son así de fieltro por un lado y por el otro lado tienen brillo y pues aquí ya ves que vienen en diferentes colores este que trae dos colores y están chulisimos ok eso fue de walmart ahora eso fue una salita que vimos al pueblo de fajardo aquí en puerto rico y pues visitamos esta tienda que se llama paper boutique que queda en la avenida conquistador entonces allí compré algunos productos compré este sello de la muñequita gabriela de jolie notins que es la colección nueva que ha salido que son de diferentes países o etnias y pues esta es la que es latina tiene aquí la palabra hola creo que también tiene gracias la guitarrita dos flores un cactus una carterita y la muñeca vean que espectáculos de sello así que no pude evitar traérmela y esta a buen precio por aquí ya puedes ver este es un tamaño que no es tan grande como las las otras pero sí más o menos vamos a ver mide 7 pulgadas la muñequita y esta preciosa me encanta esta es gabriela bueno también conseguí cinta de doble cara esta que es la de media pulgada la puedes ver ahí de la marca score tape yo tengo esta que es la de creo que es tres cuartos de pulgada pero entonces conseguí esta que es la más ancha que vi allí también conseguí unos productitos que son nuevos esta tienda aunque es pequeña tiene es bastante surtida diría yo y tiene lo último que ha salido en la avenida entonces conseguí este producto si lo había visto allí en las puestecitos así pero como que pues vi que decía mix media y que se yo lo tenía por allí lo miré y no se que pero entonces vi en una mesa que ya tenía allí unas cosas hechas y dije uuuh que interesante entonces después mi amiguita preguntó por este otro producto y resulta que se usa con esto entonces ella nos explicó esto se usa con esto es perfecto para usar mix media lo puedes utilizar para pegarlo después en cualquier superficie y nos explicó que hay que dejarlo secar 24 horas se coloca con espátula y bueno el otro producto es este parece una carpeta de embossing pero no es una carpeta de embossing aquí puedes ver esta es la parte de atrás y esta es la parte frontal tiene como un relieve tiene una parte en relieve y tiene otras partes hundidas y puedes notar que este es el lado derecho porque tiene aquí wings to fly que lo ves derecho y el lado al revés pues ves la letra al revés y por este lado es que se coloca el producto de cream paste este es de la marca Stamperia es un producto nuevo para hacer mix media y este parece como un marshmallow aquí ya estaba abierto pero se se yo vamos a ver parece marshmallow derretido o crema batida y este hay que colocarlo con espátula sobre ese molde y dejarlo secar por 24 horas y después irlo retirando poquito a poco entonces hay que poner una capa gruesa yo hice una prueba y esto también es de la marca Stamperia se llama Texture Impression de Stamperia entonces vienen diferentes estilos diseños pero esto me encantó por la mariposa entonces yo hice aquí una pequeña prueba para sacar lo que es la mariposa y puedes ver que es bastante flexible es suavecito al tacto o sea que si lo puedes no sé es como es una textura no sé cómo explicarla pero entonces si tú la quieres pegar sobre una botella perfectamente pues le puedes dar la forma porque estuve viendo unos videos en YouTube y vi que utilizaron uno en una botella este mismo diseño lo colocaron así sobre una botella espectacular lo puedes pintar con diferentes medios lo puedes recortar este yo lo recorté con una tijera porque solamente coloqué en estas áreas de la mariposa y esto lo hice ayer en la tarde y ya hoy en la mañana lo pude retirar porque en verdad le puse una capa bastante delgadita como podéis notar y queda super chulisí entonces aparte de ay el gallo aparte aparte de esto pues compré este molde que trae cuatro estilos de florecitas que también lo pueden utilizar con ese producto como también se puede utilizar con resinas con clay que es la porcelana fría bueno y es de estos que son así de goma y pues también hice una prueba anoche los coloqué le coloqué la el cream paste y ya hoy por la mañana bueno ayer en la tarde fue que le puse aquí y ya hoy en la mañana los pude sacar y quedaron perfectos y ves como quedan mulliditos déjame ponerlos aquí y como les digo se pueden pintar y ves como queda la textura que tiene el el molde quedan chulisí me encanta así que vamos a estar trabajando con esto haciendo mixilla haciendo diferentes cositas y pues vamos a hacer aquí una prueba cosa de que voy a mostrarles cómo se coloca pero ya lo tengo que dejar secar entonces para mañana y ya les mostraré por aquí cómo se retira y demás y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con esto, pues se ha secado por arriba, lo puedo tocar y se siente seco, pero por debajo pues todavía está húmedo. Cuando está listo lo sabemos porque al hacer así, el mismito se va a ir despegando y va a salir con facilidad. Así que lo voy a dejar hasta mañana. Pero por aquí hice unas pruebas con pinturas a ver qué tal quedaba. Este lo comencé a pintar con las acuarelas, pero se notaba el color blanco del material. Después sí se me ocurrió ponerle gesso, a esta tor le puse gesso y después le puse una pintura acrílica. Y a esta simplemente la pinté directamente con Distress Oxide Spray. Le di calor y notaba que como que se expandía el material, como que se inflaban un poco, así que no seguí dándole más calor. Entonces quedaron así como huecas por debajo cuando le pasé la pistola de calor. Porque se veía como que se expandían. Y dije, no, 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 vamos a dejarlas así, como que el calor no le hace bien. Y pues esto es nada más de prueba. La mariposa la he dejado así y no le he hecho nada. Ok, pues por aquí ya pasó un día. Y vamos a sacarlos del molde de flores. Sencillamente hacemos así y yo pongo el dedo por detrás y las empujo hacia afuera y ellas salen solitas, solitas. Ahí ven como salen, bien fácil. Y aquí tenemos las cuatro florecitas. Esta salió pintada, no sé por qué. Puede ser que hubiera caído algo de pintura por ahí. Y entonces, ahora vamos con este que yo lo tengo bastante despegado por aquí. Y hay que ir con mucho cuidado despacito. Porque hay algunas partes que son hundidas. Y me disculpan el martilleo, pero están trabajando arriba de la casa. Miren que quedó limpiecito. Bueno, más o menos limpiecito. Algunas partes como aquí que empecé a sacarlo cuando todavía estaba húmedo. Pues se quedaron ahí pegaditas unas... Unas partes del material. Pero este, este, ¿cómo se dice? Este, esta carpeta, vamos a llamarla así. Es bastante flexible, como puedes ver. Y te permite que puedas sacar lo que quede adentro. Y yo simplemente le paso la uña, lo puedes lavar con agua, con jabón, con un cepillito suave. Y le sale lo que le quede pegadito. Y pues por aquí puedes ver lo maravillosamente hermoso que queda esta. Miren la mariposita que había hecho antes. Que la hice aquí mismo. Entonces esto tiene como un diseño aquí de un reloj. Acá tiene como si fuera un espejo. Y algunos otros diseños de puntitos, de arabescos. Y aquí que dice, need to fly. Y pues aquí puedes ver como quedó por detrás. Y queda... Es como algo plástico. O de goma. Ah, es que la verdad no sé cómo explicarlo. Y pues así lo tenemos. Ya listo para trabajarlo en cualquier proyecto. De mix media. O para decorar un cuaderno. Bueno. Para lo que sea. Y pues por aquí tengo las florecitas que había pintado. Y la mariposita. Y la mariposita. Y bueno pues hasta aquí voy a dejar el videito. De compras y review. De este producto Cream Paste. Que la verdad me gusta mucho. Y quiero mostrarte por aquí lo que me queda en el frasco. Porque eso sí, creo que se gasta mucho. Se gasta mucho producto. Al momento de hacer una de estas carpetas. Ahí puedes ver lo que va quedando. Y este... Que eso lo encuentro negativo. Pero a cómo trabaja. Pues sí me gusta mucho. Ahora nos falta probar. Para pegarlo en alguna superficie. Cómo podemos hacer. Qué podemos utilizar. Para pegarlo. Y bueno. Trabajarlo con diferentes técnicas de pintura. A ver qué tal funciona. Una vez ya tenemos así la pieza. Y pues nada. Hasta aquí ha quedado el videito. Ya me verán utilizar este hermoso sello. De Prima. Que se llama Gabriela. Próximamente. Así que lo voy a estar estrenando. Y pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este videito. Me regalen un like. Compartan el video. Se suscriban. Y no olviden darle a la campanita. Para que reciban las notificaciones. De los videos que van saliendo. Y pues. Espero que sigan divirtiéndose. Y creando algo hermoso. Será hasta la próxima. Bye. 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 Chau. 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 Gracias.